Así, con el recibimiento oficial por parte de jóvenes purépechas, el Papa Francisco llegó esta tarde al Estadio José María Morelos y Pavón de Morelia. Ahí tuvo varios encuentros emotivos. El Papa Francisco escuchó la intervención de jóvenes y muchachas que hablaron de varios temas como la falta de oportunidades de trabajo y preparación, ante lo cual el Papa en su mensaje respondió. La principal amenaza es cuando uno siente que tiene que tener plata para comprar todo, incluso el cariño de los demás. La principal amenaza es creer que por tener un gran carro sos feliz. ¿Es verdad esto, que por tener un gran carro sos feliz? ¿Es verdad esto, que por tener un gran carro sos feliz? La riqueza de México. El Papa, que tomó nota en todo momento de la intervención de los jóvenes, dijo firmemente que la riqueza de México está en sus jóvenes y señaló. Iba tomando notas de cosas que me parecían importantes para que no quedaran en el aire, sino aparecen en lo que yo resumí, y de lo que ustedes me habían dicho y como respuesta. Les cuento que cuando llegué a esta tierra, fui recibido con una calurosa bienvenida. Y pude constatar ahí mismo algo que sabía desde hace tiempo, la vitalidad, la alegría, el espíritu efectivo del pueblo mexicano. En el estadio donde se reunieron unos 40.000 jóvenes adentro y 50.000 afuera del estadio, que siguieron el mensaje a través de pantallas gigantes, su santidad Francisco habló de la moda y los falsos valores por los que no deben dejarse llevar. Hay otra principal amenaza a la esperanza. La esperanza de que esa riqueza, que son ustedes, crezca y dé su fruto. Y es hacerte creer que empezás a ser valioso cuando te disfrazás de ropas, marcas de último grito de la moda o cuando te volvés prestigio importante por tener dinero, pero en el fondo tu corazón no cree que seas digno de cariño, digno de amor. Y eso tu corazón lo intuye. Atrevanse a soñar, dijo el Papa a los 90.000 jóvenes que adentro y afuera del Estadio Morelos escucharon su mensaje. Es difícil sentirse la riqueza de un lugar cuando por ser jóvenes se los usa para fines mezquinos, seduciéndolos con promesas que al final no son reales, son pompas de jabón. Y es difícil sentirse ricos, sí. La riqueza la llevan adentro y la esperanza la llevan adentro, pero no es fácil. Por todo esto que les estoy diciendo, ¿qué es lo que dijeron ustedes? Un Papa con evidente alegría que se contagió con la emoción de los jóvenes y que entendió sus preocupaciones y deseos y dio muestras de cariño fue el que los michoacanos vieron esta tarde en la reunión con los jóvenes mexicanos.